¿Mal de amores? Bueno, lo siento, de verdad, porque si lo estás pasando mal en este momento por una relación es bastante doloroso, entonces por eso te digo que lo siento, porque te asaltan muchas dudas de si continuar o no, y el problema es cuando es una relación que además con la cual estás enganchada o enganchado, y realmente no es la relación en la que debes continuar, porque si es una relación que no te hace feliz, porque supuestamente estás con otra persona, porque te aporta, te suma, te hace más feliz, o sea, tú debes de ser feliz, o sea, contigo misma, ¿vale?, o contigo mismo, pero supuestamente esa otra persona, pues, digamos que te aporta más energía, más vitalidad, el sentimiento del amor, por lo tanto sientes que eres más feliz, no sé, perspectiva, la confianza de saber que eres especial para alguien, etc. Pero si esto no está sucediendo y realmente tienes estos síntomas, es decir, tienes ansiedad porque todo gira alrededor de esa persona, creando una dependencia emocional, es decir, no puedes estar ni hacer nada si no es con esa persona, no te resta energía, no te apetece hacer nada, toda tu vida gira a depender de cómo estás con esa persona, a si estás en el resto de tu vida, es decir, he discutido y tal, y no me refiero a que estés un poquito, pues, una discusión fuerte por lo que sea, por algo muy grave y, bueno, pues, estás un poquito más descentrado del trabajo, no, me refiero a cuando realmente te interfiere en tu estado de ánimo en todo por días, es decir, el 90% de mi vida estoy triste porque estoy ansiosa por esa persona, porque no soy feliz, me siento frustrada, etc. Pero sigo con esa persona, a eso me refiero, no un día puntualmente todos nos pasan cosas y obviamente nuestro estado emocional y nuestro estado mental no es el mismo, pero digamos que eso es lo normal y lo que no es normal es que tu vida gire en torno a cómo estás con esa persona, sobre todo si ya te digo el 80-90 o el 100% de las veces te sientes triste, estás apagada, estás sin energía, es decir, esa persona te resta, te resta, te está quitando la vida poquito a poco, ¿vale? ¿Qué pasa? Es muy difícil soltar a esa persona, ¿vale? Porque realmente le estamos dando un poder que no tiene, o sea, tú centras en, ay, es que todas las relaciones me van mal, es que cómo voy a dejar ahora a esta persona, si ya todos mis amigos le conocen, ya se lo he presentado a mis padres, es que ya llevamos 10 años juntos, bla, 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 o sea, son excusas que te pones para no afrontar, afrontar, perdón, la situación real que estás viviendo. Y todo esto viene de tu propio crecimiento personal, es decir, cuando tenemos una baja autoestima, ¿vale? Solemos normalmente en las relaciones tener dependencia emocional, ¿por qué? Porque al tener nosotros una baja autoestima, esa dependencia emocional nos hace sentir bien y nos hace sentir, creer que esa persona nos completa, ¿vale? Lo de la media naranja, no, tú eres una naranjita completa, no te hace falta media naranja más, ¿vale? Entonces, tenemos creencias también culturales de, pues eso, es que hay que insistir, es que sobre todo las mujeres somos mucho de, conocemos a un chico y tal, y no, ya cambiará, ¿no? O sea, si te gusta como es y aceptas como es, ok, pero no estés con una persona pensando que va a cambiar y va a ser como tú quieres. Volvemos a lo mismo, baja autoestima, porque no buscas a una persona que sí sea ya como tú quieres o prefieres, ¿vale? Luego, hay amores que matan, me refiero, si tú eres una persona súper cariñosa y estás con otra persona que no te llena ese, eso que a ti te gusta de caricias y tal, es por poner un ejemplo, ¿vale? ¿Qué haces ahí? O sea, tú como persona, pues tienes una forma de compartir tu vida y de buscar una relación sana y esa relación sana es la que te da esas cosas que tú estás buscando. Entonces, en el momento que tú te conformas con lo primero que llega, es decir, ay, es que yo quiero que me acaricien, pero este chico es súper frío, ah, es que yo necesito hablar, pero con él como es tan frío, mejor no se habla de nada, etcétera, etcétera. Tú, ¿vale? Tú eres la que está permitiendo eso, ¿bien? Entonces, no esperes que él cambie, o sea, tú le estás diciendo, trátame mal, no pasa nada porque sigo aquí, despréciame, no pasa nada, yo sigo aquí, puedes hacer conmigo lo que quieras, que yo voy a estar aquí, eso no es amor, ¿vale? Pero la culpa no es de esa persona, por decir culpa, culpa, ¿vale? Que tampoco es una palabra que me gusta utilizar, la responsabilidad, ¿vale? Vamos a cambiar culpa por responsabilidad, la responsabilidad es tuya, o sea, en el momento que tú permites, no estás poniendo límites, le estás diciendo a esa persona que ok, que está bien que te trate mal, que te humille, que está bien que tú lo permites, a lo mejor hasta se piensa que te gusta, cuando en realidad estás sufriendo y te estás preguntando que por qué te hace eso, te hace eso porque tú se lo permites, única y exclusivamente, ¿vale? Y en el momento que esto está pasando es porque realmente tú no te valoras, entonces si tú primero no te valoras, ¿cómo pretendes que el resto te valore? Y seguramente esto te pasa con el amor y te pasará con amigos, ¿por qué? Porque tenemos que ir al origen de por qué está pasando esto, ¿vale? Y normalmente lo primero que debemos de mirar es nuestra autoestima y yo sé que tú vas a decir, es que yo siento, yo cuando estoy con él siento, sí cariño, claro que sientes, somos seres humanos y estamos hechos para tener ese sentimiento de pertenencia a un grupo, de relacionarnos, o sea, es muy normal y de hecho cuando estás íntimamente con una persona se libera oxitocina, ¿vale? Directa al cerebro y te sientes bien, pero ser consciente de estas cosas, ser consciente de que una cosa también es la atracción física que puedas tener y que hay momentos determinados que puedes estar muy bien con una persona, eso no significa que sea la persona con la que tienes que estar, ¿vale? No te confundas, a veces no tenemos claros nuestros sentimientos y eres una persona madura, eres una persona adulta, entonces háblate y también depende de cómo te hables no generalices en, es que si no estoy con él no voy a estar con nadie, o sea, hay millones de personas, no sabes si a lo mejor vas a estar mejor con otra persona, de hecho, lo normal es que si con esa persona estás mal, a nada que estés un poquito bien con otra persona ya vas a estar mejor, o sea, te estás cerrando puertas, te estás cerrando realmente a ser feliz con otra persona, a que realmente encuentres a otra persona que sí que te llene, con la que disfrutes más, que te aporte, que te mil cosas más, entonces realmente estar con una persona en una relación insana no lleva a nada bueno y si encima es mantenida con los años, peor, muchas veces no sabemos estar solos, por eso siempre, siempre, siempre en el fondo está la autoestima, o sea, si tú no eres capaz de estar sola y no necesitar a nadie, no vas a empezar nunca una relación sana, porque estás desde la dependencia, necesito a alguien, una cosa es que tú quieras estar con alguien, que seas de vivir en pareja, eso es diferente, ¿vale? Cuando una relación está basada y cimentada en el miedo, es imposible que funcione de una manera constructiva, ¿vale? Miedo a, es que si le pierdo, chica, no pasa nada, o sea, todo se supera y no es cuestión de tiempo, pasarás un duelo, lo pasarás mal, pero es que son cosas que pasan, o sea, es ley de vida, puedes conocer a una persona y seguir con ella el resto de tu vida, o no, pero es que nada, nada absolutamente te da garantías de eso, lo que sí que te da garantía de que tú seas libre es que bases los cimientos de una relación en la confianza, en el respeto y en la solidez que da el que tú seas libre, que realmente elijas cada día estar con esa persona, no desde el miedo, desde los celos, no, no, o sea, celos, no, 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 eso no es sano, o sea, si descubres que esa persona está con otra persona, pues decide si la perdonas o si continúas con ella, pero no quieras ni mirar a otro lado, ni cosas así, ni estar sufriendo, ansioso, ansiosa, no, pero ya te digo, volvemos a lo mismo, autoestima, o sea, quiérete, aprende primero a estar sola contigo, a hacer cosas, a viajar sola, no pasa nada, no necesitas a alguien, estar con alguien es muy diferente, es el querer estar con alguien, porque se te ilumina la cara cuando le ves porque te lo pasas bien, porque, y ojo, también tendemos a idealizar a las personas, o sea, que estés muy bien con alguien no significa que sea responsable de tu felicidad, no, la única responsable de tu felicidad eres tú, bien, entonces, si idealizas a una persona, eso de verdad que es peligroso para tu estabilidad emocional y luego también es demasiada carga la que pones en la otra persona de que te haga feliz, no, tú eres feliz per se, o sea, tú solita, vale, con tu vida, con tus amigos, con tus amigas, etcétera, y luego te sientes mejor o te sientes, no sé, compartiendo cosas con una persona, o sea, eso es estar con alguien, eso es amor, vale, y luego llegas a, pues dicen que con los años llegas a una especie de amor incondicional, etcétera, vale, pero bueno, eso sería otra charla, y es muy fácil ser dependiente emocional y es muy fácil confundir sentimientos, pero de verdad que la solución para no estar con alguien que te está haciendo daño es ser consciente tú, vale, de que es tu responsabilidad, está en tu mano, o sea, y sí, vale, a lo mejor dejas a esa persona y luego lo pasas mal un tiempo, pero, pero no pasa nada, no es el fin del mundo, vale, estás sanando y estás aprendiendo a quererte y cura todo eso para que la siguiente persona con la que te relaciones sea desde la confianza, sea realmente desde el amor y no desde el miedo, vale, para que eso funcione, y si no funciona no pasa nada, o sea, para eso está el relacionarnos, a veces, pues oye, sí, te quiero mucho, vale, pero es que tu forma de querer no me llega y no pasa nada, no sé si me estoy explicando, vale, porque lo que quiero es que seas consciente, consciente de qué, de que es importante sanar toda tu estima si todas tus relaciones son basadas en el miedo, son relaciones que te hacen sufrir siempre, esto, este patrón se va a seguir repitiendo mientras que tú no sanes, vale, mientras que no cuides tu autoestima y seas consciente y te hagas responsable de que esto está pasando por ti, vale, porque tú lo estás permitiendo, la otra persona no va a hacer nada que tú no le permitas, en cuanto se lo permites dos veces, que un día te deja plantada, que otro día te habla de manera tal, que te humilla, fin, o sea, ahí es donde dices, vale, yo pensaba que esto iba a ser diferente, yo estoy viendo que esta persona no es como yo creía, fin, y te pegas una semana llorando si hace falta, como si fuera a curar una gripe, vale, yo es lo que he pensado siempre, todas nos hemos equivocado, sí, equivocarse, pero ahí es donde, en esa equivocación, en el saber ver eso, es donde está el crecimiento, la madurez, en decir, este chico no es para mí, tiene una forma de ver las cosas, y vale, pues él considera que vernos todos los días es ser, no sé, es que no sé cómo decirlo, me refiero, tú imagínate que tienes, pues eso que te apetece estar con una persona, y dice, bueno, para mí unas relaciones, pues eso, el jueves ir al cine, el sábado no volvemos a ver, estamos juntos el fin de semana, un par de horas, tal, y a lo mejor eso para otra persona es excesivo, por eso es tal conocerse, obviamente si esa persona lo único que quiere es verte una hora en toda la semana, porque vas a estar sufriendo el resto de la semana, porque no te quiere ver, porque no, es que simplemente tenéis perspectivas y expectativas diferentes de lo que buscáis en una relación, ya está, o sea, deja a ese chico o a esa chica porque no va contigo, y buscas a otro que también quiera, pues eso, el jueves ir al cine, esté deseando que llegue el sábado para verte, en fin, esté más acorde con lo que tú consideras que para ti, pues te llena más y disfrutas más de esa relación, o sea, de verdad que eso ha sido fácil, lo difícil ahora es que cortes con esa relación y, pero que seas consciente que va a doler, pero vas a sanar, ¿vale? Entonces date tu tiempo para llorar, para pegar, hazte una guerra de almohadas con una amiga si hace falta, lo echas fuera, pero piensa en eso, o sea, piensa en que algo mejor va a venir, algo muchísimo mejor, entonces quédate con esto, voy a aprender a estar sola y a tener una autoestima alta, a no depender emocionalmente de nadie para poder elegir bien y elegir desde el amor, y desde la libertad, y la confianza, que es en todo lo que se tiene que pasar una relación, para que realmente sea disfrutable, ¿vale?, y no tengas prisa, porque esto puede durar un año, puede durar tres años, puede durar tres meses, pero sana esa autoestima y trabaja esa dependencia emocional, de verdad, y si necesitas busca ayuda, no pasa nada, todos necesitamos ayudas de un coach, de un psicólogo, para que nos den herramientas, porque realmente no sabemos gestionar estas cosas, no nos han enseñado, ni siquiera nuestros padres, seguramente cuando estás en una relación tóxica, sea porque te falta tu padre desde pequeñita, ¿vale?, o porque es lo que has vivido en casa, si tus padres discutían mucho y lo asocias con que eso es normal, etcétera, 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 ¿vale?, muchas veces hay unas creencias ahí detrás de todo esto, que es lo que hay que buscar y sanar, de verdad que hay que hacer una introspección y ver qué es lo que está pasando ahí, ¿vale?, porque necesito estar con alguien, eso no es bueno, no es sano, ya te digo siempre, eliges estar con alguien, y lo eliges cada día, bueno, cualquier cosa me dejas un comentario y te contesto, lo hablamos o me escribes al correo, ¿vale?, bueno, espero que seas valiente, que tomes consciencia y te hagas responsable de tu libertad y de tu felicidad y adelante. Adiós. Adiós. Adiós.